No pasa nada, estoy haciendo un rico picadillo. Mi pata rota. La mala racha de Arturo Peniche todavía no acaba. Parece ser que este año 2020 no es el suyo, así como a muchos nos ha pasado hasta ahora. Ahora, el actor acaba de revelar a través de redes sociales que tuvo un incidente, el cual le dejó tres fracturas. Pero, ¿qué fue lo que le sucedió al actor? Que ahora no puede ni mover la pierna. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te lo puedes perder, bienvenidos. A muy pocos meses de haber revelado que se separaría de su esposa Gaby Ortiz y todo el gigantesco chismesazo y escándalo que se armó con Shari Seed, el actor vuelve a hacer noticia después de que a través de un Instagram Live, él platica el incidente que tuvo en su propia casa. Resulta que este actor sigue más cerca que nunca de sus fanáticos, por lo que compartió. Este momento tan feo que vivió en su propia casa. Este incidente le trajo tres fracturas en su pierna izquierda y ahora actualmente la tiene con férula. Primero vemos que Arturo Peniche está como si nada platicando, que está haciendo un riquísimo picadillo para poderlo acompañar con arrocito blanco y comerlo con su pata rota. Tres fracturas me resbalé saliendo de la regadera. Sí, lo sé, soy un güey. Así es, esto solamente ocurrió cuando Arturo Peniche iba saliendo de la regadera. Ya sabes lo que dicen las abuelitas, es más probable que te pase algo adentro de tu casa que fuera de esta. Pero ni modo, los percances así suceden. A pesar de las fracturas en su pata rota y que en serio no puede caminar tanto, Arturo Peniche se mostró sumamente feliz, pues además nos platicó que ya empezaron las grabaciones de su nuevo proyecto llamado Fuego Ardiente. Esta próxima telenovela que vaya que promete. Esta producción estará a cargo del productor Carlos Moreno, un amigazo de Arturo Peniche. Además de que se asegura tendrán un excelente elenco en esta telenovela. Después de haber platicado un poquito acerca de su incidente, Arturo Peniche también platicó otra experiencia a través de sus redes sociales. Obviamente como trae férula, no puede caminar mucho. Entonces cuando él fue a un supermercado y pidió uno de esos carritos que traen silla de ruedas incluido, para poderse mover y meter las cosas con facilidad, le pidieron recorrer todo el supermercado, hasta atención a clientes, en vez de llevárselo a la entrada. Arturo Peniche iba contando toda esta experiencia a través de su cuenta de Instagram. Después contó que ya que estaba en atención a cliente, la persona que lo estaba atendiendo le pidió una identificación para darle el carrito. Y a la mera hora, lo dejaron hablando solo. Arturo Peniche vaya que criticó la atención, que se le da a las personas que requieren este tipo de atenciones. ¿Qué hubiese pasado si una persona de la tercera edad realmente necesita este carrito con silla de ruedas? También lo iban a mandar al otro extremo del supermercado, a pedirle una identificación para que así se lo pudieran dar. ¿Por qué no los tienen a la mera entrada? Por este motivo Arturo Peniche se fue corriendo a su Instagram. Bueno, no tan literal porque pues no puede correr. Así que se fue a su Instagram a hacer este video en vivo, denunciando la mala experiencia que tuvo a sus fanáticos, explicando que en realidad él no está pidiendo un trato especial por ser alguna figura pública, sino por esa condición vulnerable temporal, que lo deja algo incapacitado para poder realizar esta actividad. Con normalidad, una actividad que cada uno de nosotros debemos de hacer. ¡Por necesidad! Arturo Peniche en su cuenta de Instagram puso el nombre del supermercado y todo. Inmediatamente la tienda respondió a la publicación del actor y escribió en esa publicación lo siguiente. Hola Arturo, entendemos tu molestia. De antemano te ofrecemos una disculpa por la mala experiencia que tuviste con nosotros. Permítenos dar seguimiento a lo que comentas. Por favor compártenos por mensaje directo, un correo o teléfono donde podamos localizarte, así como la fecha y hora aproximada de tu visita. El área encargada ya está gestionando tu reporte, pero nos gustaría poder brindarte una atención personalizada. Sentimos las molestias ocasionadas. Para este momento muchísimos fanáticos le agradecieron a Arturo que hiciera este tipo de contenidos, ya que cuántas personas no se han visto afectadas de una misma manera y ni siquiera han podido hacer reportes porque no tienen el medio. Hasta este momento Arturo ya no reveló más detalles acerca de su incidente, ni el que tuvo saliendo del baño de su casa, ni el proceder de su caso con este supermercado. Pero esperemos que muy pronto se recupere y pueda dar absolutamente todo lo que tiene en esa nueva telenovela. Este es el muro de la fama y yo quiero saber todas tus opiniones al respecto, así que dime aquí abajo en los comentarios. ¿Crees que sea bueno que Arturo Peniche esté dando tantos detalles personales a través de redes sociales? ¿Crees que lo que hizo al quejarse de este supermercado fue una buena idea? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.